como evento nuevo tenemos un montón de cosas mejoras y hay un montón de novedades lo primero de todo ea empieza con un regalito hoy por el tema de los cuartos de final en el que croacia ha ganado a brasil flipa tenemos equipos nuevos hay cartazas todas prácticamente son usables todas muy buenas y todas seguramente sean muy caras pero además del equipo este tenemos a los nuevos iconos todos usables menos prácticamente cannavaro y puede que su que también sea un poquito cojo el resto son usables aquí a lo mejor un poquito el que está por ahí en tienda tenemos mejoras más de 40 mejoras y aquí también hay jugadores con desafíos de sbc como este firman que está muy chetado yo creo que probablemente se acaba de convertir en el mejor lateral derecho del juego voy a revisar un poquito por aquí también tenemos para meternos el tema del nuevo icono por medio tenemos una mejora de icono ya sabéis que era repetible pero estaba cuatro días por ahí que no se podía repetir y hoy ya por fin podemos repetirlo entonces si te ha guardado no puedes hacerte el segundo vamos con las mejoras del tirón 40 mejoras vamos a abrir las todas tengo 40 41 ha ventilado todo el club para crear contenido hoy para traeros a ver si merece la pena o no las mejoras ya sabéis que muchas veces pues bueno está en el fe y ya no si tenemos alguna media pues se mete para el icono y perfecto vaya pelo tengo tío la verdad que este fue champions va mejor de conexión ya no hay tanta gente jugando y probablemente con la táctica que teníamos la última que subí al canal nos vamos a divertir bastante bueno black medio 89 nada mal un medio 89 aquí en una mejora de momento ya esto es bastante profit este lo tengo que descartar no lo voy a reciclar porque si lo recicla pues no se lo recicla está ahí en plan tres cuartos de hora así que lo descartamos da igual de momento tres mejoras una de ellas caminantes y una media bastante buena como black y bueno siempre ilusiona bruno guimare vaya batacazo se ha pegado tío había bruno guimare a la venta por 90 acá por 110 por la gente súper cabreada con un compras y los brasileños seguramente sacando los bruno guimare del club hay mucha gente que ha perdido mucha pasta con los bruno guimare de momento vemos que está apretado un poco el juego se está quedando por aquí pillado nada descartamos este por lo menos nos da monedita en el icono bueno tenemos ya una media 89 está bastante bien tenemos los sobres de if también tengo los 320 más 84 que si queréis que lo abramos ponerme los comentarios vale de momento me ha tirado un black pero poco más uno black y poco más no me mola eso aunque bueno de momento si salen un par de cartitas buenas más en las siguientes 10 merece la pena sobre todo buscamos alguna de evento alguna de evento venga levántate a poco portugal portero media 82 el rui patricio este creo que ahí está eric en todos los jugadores prácticamente son para guardar en club porque ya os digo que he gastado pues yo que se calcula la mejora la cantidad de cartas que te piden creo que era 9 y una de ella oro único o 10 y una de ella oro lo único pues calcula hecho 40 permitía de ello que ser 300 400 jugadores richard leeson efe por richard leeson efe por richard leeson como habría un poquito más de aquí por la derecha a veces mejor y está de momento había empezado muy bien y de momento que pasa aquí tío había empezado muy bien de momento que pasa aquí round carrilero 0 monedas bueno tengo expectativas sé que me va a salir alguna de eventos ya lo digo me va a salir alguno de eventos lo que no quiero equivocarme ojo a los poquitos de gana aparte y medio 83 84 vale junto a la tela izquierda no quiero equivocarme y abrir el sobre de if y no quiero equivocarme y abrir otro tipo de sobre vale así que de momento como va súper petado hecho italiano l no me de 84 está bien está bien todo lo que sea media para el icono y tal está bastante bien vamos a abrir para quitar la tentación esta del fallo que estoy viendo que voy a tener aquí el sobre de jugadores me de premium esa de mezcla levanta este transferible como portero a media 83 no ya decía yo digo este tío kinestia sabe un caminante o sea un panel o caminante que pueda levantar las luces que quien puede ser vale un momento de la verdad tenemos todavía una pila de mejoras todavía queda yo que sé 25 30 españoles m de asensio bueno canales media 84 está bien de momento tenemos prácticamente una plantilla de las baratas hecha ya del icono ya sabéis que las cositas del icono piden mucho y de mucho si no la han cambiado pedían bastantes medias altas y media 84 pedían bastante también portugués portero de nuevo y esto lo tengo claro los dos portugueses curiosos los dos portugueses curiosos uno por lo menos lo puedo vender 500 moneditas más que remamos por ahí otros más 80 vale lo bueno que tiene la mejora ojo jugador de eventos y en uno bueno por favor defensa aquí en el defensa creo que es bastante bueno la verdad que estoy perdidísimo de los precios tío tiene una pintaza de la flipante tiene una pintaza flipante me despista un montón el tema de alemán que es que no estoy acostumbrado que en la premia ya muchos centrales alemanes por el precio que tiene y yo estoy que me queda un shock totalmente digo esto que es tiene muy buena pinta la verdad media 84 de ritmo 85 defensa sus 130 acá costarán de momento claro la gente lo está pujando y en plan rata 30 acá pero yo creo que 130 por ahí es un precio más que razonable para este tío ha despistado alemán es que alemán de hecho yo pensaba que no había ninguno y al salirme premier abajo digo algún jugador que no visto claro un jugador que no visto está en los suplentes bueno un jugador de evento tenemos a black media 84 no está mal no está mal no es a los jugadores de evento aquí hay una carta que me motiva mucho bueno hay cuatro cartas que me motivan mucho realmente una de ellas es pedri otra vez camavinga leado aunque no tiene sitio en mi club se lo haría y la otra que creo que puede ser muy buena es bellingham pero cubo tiene que moverse de loco como tiene que ser esta carta de cubo tiene que ser muy muy parecida a la de mes y tío a la migra que me había salido otra vez rui patricio digo no puede ser vale medio 82 que voy a tener que descartar también 580 monedas bueno por lo menos mientras vaya descartando me de monedita está bien el problema es que no me de monedas ojo como me llaman no como me llaman digo no ve también la bandera de ucrania y digo me llaman madre mía el café con la cama sentado regular el café más sentado regular vale vamos a seguir yo sabía que me va a tocar un jugador de evento o black no me lo esperaba que me tocaron a media grande o film no bueno media 84 no me esperaba que me tocaron jugador así en plan como black el evento lo sabía lo presentía y todavía me tienen que salir dos cosas buenas mal mirar todas las mejoras que tenemos mirar todas las mejoras que tenemos no me quiero equivocar porque ya sabéis que ya muchas veces va saltando los sobres de un sitio a otro y no me quiero equivocar defensa belga bertongen siempre sonaba este jugador como muy top y tal y al final siempre hay o la carrera de menos a menos vamos a ver creo que tenemos también el sobre previsualizado por aquí ojo estoy oliendo aquí jugador de evento no español portero español lo malo que sabes que cuando te toca un jugador español o es de evento o normalmente no son muy buenos en plan precios y tal no suelen ser muy bueno así que bueno tenemos un montón de mejoras todavía vale actualizamos tiendita y seguimos con la mejora de más 80 quedan muchas mejoras de más 80 todavía levanta de foco no sé yo si me tocará algún jugador de evento más o no vuelo a que si no sé por qué vuelo vuelo a que si prive creo que valía me da igual me da igual lo que valga la verdad los jugadores únicos 80 tengo también megasobres por ahí tengo cositas levanta medio 83 bueno michael creo que rp intra creo pues no lo metió en él es que me ha vuelto loco tío con el tema de la mejora he metido hasta media 83 se me ha ido la pinza de una forma brutal vamos a abrir a ver si me aparecen por aquí es que no te aparecen todos los sobres la tienda ya lo sabéis bueno el sobre especial no sobre de nación de cuartos un sobre especial en el que te aseguran un jugador de 83 o superior vamos a abrirlo ni me acordaba de este sobre como ya normalmente no te da nada es que ni me acordaba francés delantero hombre damos delantero tío damos delantero hombre francés delantero vale son intras también son intras las cartas estas vale bien descartando igualmente todo y maría medio 84 aquí me acordaba la verdad que está bien un sobrecito y que gratis de promo hay algo que merezca la pena nada sobre esto de comunidad que han metido un pack de una hora de tiempo de jugador ahí de 100.000 monedas no merece la pena la verdad a no ser que tengan muchas monedas y quiera probar y tal no no lo recomiendo voy a richarlison de aliexpress hubiera el richarlison de aliexpress bokelin que también le ha dado tenía mega sobre por ahí no sé por qué ese mega sobre me da me da ese mega sobre no se va a morir jumbo premium y las mejoras las continuamos abriendo ahora levanta también levanta mceo quien italiano 84 el panel de medias y no me acordaba italiano digo puede ser cualquiera vale tenemos sabe cómo lleváis los del mundial lo tengo ya casi casi he hecho tengo 730 cartas que me faltan 20 voy de sobra vaya llegó de sobra ojo benzema utilizable de suplente está bien a ver si hay algún fallito por aquí desde que te pegue en plan las cartitas que te den ojo se ha pillado en plan que te dé a lo mejor un jugador que está en evento pero no te lo de o lo que sea ya se ha pillado ya se ha brillado nada vendemos igualmente descartamos ese filpón hay que mirar lo que piden voy a mirarlo en un momento ese filpón es que no sé si realmente pide mucho pide poco creo que pide poco plantilla de 85 y una de bundesliga realmente cuesta 110 120 no está nada mal ese filpón tío es muy divertido de utilizar y tiene un ritmo de loco está bien creo porque ahora con hakim y realmente de eventos se pueden hacer la competencia si te toca hakim y lo utilizas porque siempre va a ser un poquito más técnico que el flipón pero me pone una locura de bueno bueno vamos a seguir con la mejorita la mejora la verdad que de momento están rentando bastante en el equipo bueno me acerca un poquito el micrófono si no se me va a escuchar poco la mejorita están rentando bastante seco media 84 no está nada mal tenemos sobre también os recuerdo suscribiros porque tenemos sobre de icono me voy a hacer el otro icono y vamos a meterle también un triple 20 más 84 y además pues bueno cositas las cositas típicas vais a aprender cositas conmigo en el canal y como siempre os recomiendo que activé las notificaciones porque si no la verdad que no notifica y vaya a ver las cositas una vez que ya termine el full champion eliminamos el tema de las mejoras creo que por primera vez está rindiendo tenemos un jugador de evento que tampoco es la panacea tenemos un black hay cositas por ahí necesito un que me saca un icono o lo que sea de un icono de los nuevos me apetecería mucho que me tocar un icono no me tocan todo el año con la cantidad de sobre fifa point y todos los smc que estoy haciendo incluso ha abierto todos los sobres especiales que han salido en tienda ya lo habéis visto necesitamos aquí icono o jugador de evento necesitamos algo tocho se levantan los focos español nos quita la ilusión busque medio 85 nos quita la ilusión nos quita la ilusión por lo menos a un medio 85 bueno roberto firmino medio 83 están caritas también las media 83 quien haya invertido en media 83 ha ganado un poquito de pasta ha ganado un poquito de plata que no haya invertido en media rap ford creo que lo tengo intransferible efectivamente y ortega creo que lo tengo transferible esto lo voy a mandar arriba porque es del city y del city y con esa nacionalidad de premier posiblemente lo pidan para alguna selección un poco más adelante pero no puede ser esto mc los celso vamos a salir de tienda vamos a meternos de nuevo y vamos a abrir un mega sobre morales me hubiese gustado verlo en el mundial a morales yo me hubiese gustado es una variante ponerlo de segundo delantero entrando desde banda y tal creo que morales hubiera sido una carta una carta bastante guapa vale recordamos que tenemos también más sobres por aquí que son transferibles un mega sobre me apetecía el mega sobre me apetecía el mega sobre será por algo será por algo levanta foco media 83 no es nada ojo que los jugadores de evento vienen mal detrás escondido gente puede tocar un media 87 y detrás se puede venir un jugador de evento incluso te puede venir un medio 86 y detrás un medio 86 de evento os lo digo ya por el tema de excepciones a la hora de abrir los sobres que lo sepáis que más de uno se llevará un sustito por ahí que cuidado si tenéis jugadores polaco en el club venderlo porque están a precio bastante bueno vamos a pillar a bruno guimárez vaya f vaya f que se ha pegado guimárez chico vaya f menudo palos se ha llevado brasil es todavía descartó unos pocos esto también vamos a ponerlo a la venta yo lo que hago esto más o menos lo pongo 1700 que es donde suele estar napoli braga vino hostia está guapo de vino nada vamos a dejarlo por ahí este también descartado no tengo ni idea lo mismo vale algo pero da igual no quiero meter mucho texto tampoco ya de por sí abrir 40 mejoras y algunos sobre poder no quiero meter textazos otro español lateral izquierdo no es panel por lo que no es jordi alba galla más monedita y otra carta intransferible al club tengo prácticamente todas las cartas del club ya intransferible impresionante levántate y anda otra vez no tío a descartar un medio 83 a descartar un medio 83 pues bueno se descarta porque no pasa nada porque ahora va a tocar un jugador de una pasta en las mejoras que quedan va a tocar un jugador bueno no sé en cuál será pero va a tocar un jugador bueno yo te lo digo otra de parte esto es de broma tío hay 12 millones de jugadores en fifa y te tocan siempre los mismos 8 en serio tío en serio hay 12 millones de jugadores que tocan siempre los mismos 8 jugadores alucinante alucinante este nos levanta vamos a saltar la animación por primera vez vamos a saltar la animación y transferible también de momento no se salva mucho cuántas mejoras quedan bueno tenemos aquí mejorita vamos a abrir ya que está cerca del 20 más 84 levanta el foco inglés delantero harry que en medio 89 nada mal las media 89 está caritas están caritas sido la media 89 no está nada mal como de qué preciosa ahora con el tema de icono 41.000 bueno nada mal nada nada mal además lo tengo transferible me diréis por qué porque compré un millón de monedas en medio 89 así compré un millón de monedas en medio 89 más de un millón de monedas medio 89 vale ha sido ha sido buenas a harry kane oblada con jugador de evento nada mal pedro porro menudo por ortega de nuevo otra vez ya transferible para afuera o sea transferible creo que la tercera vez que me sale ya jugadores únicos más 80 doble mejora levanta al poquito francés sd bueno en cuncu medio 86 está bien agua es usable es un jugador que es divertido utilizar no en top ni nada eso pero de suplente utilizable vamos acercando otra vez al sobre 20 más 84 nos ha traído suerte ante harry kane medio 89 levanta el foco de nuevo se repite la jugada hasta que es español y en medio 83 angelino se puede tocar realmente hay un cristiano un neymar un mbappé que un poquito la gracia de que te puedan tocar este tipo de cosas en la mejora cuando ha salido en cuncu francés se levantan caminante porque no es panel se ponen un poquito por aquí sabes de un poquito por aquí ojo estamos en rachita español otra vez nos cortan las rechitas merino medio 83 creo que de las pocas veces que veo merino en el sobre mira que abierto sobre creo que es la segunda vez que me parece vamos a acercarnos al sobre de 20 más 84 casi me equivoco por un lagazo y ahora el de 20 más 84 se levanta este portero ahí mira el gulachi este nunca recuerda este portero tío siempre que toca portero y tal tarde un segundo en procesar de que es un portero que en medio 85 sabes tarde un segundo siempre en decir quién es este vale bueno se van terminando las mejoras yo creo que bastante guay de momento bastante guay un jugador de eventos o black harry kate vale todo intransferible los dos a cero monedas dos medias fuera vamos a abrir otro de los sobrecitos que hay por ahí también cuántas quedan quedan dos mejoras más 80 por lo menos de la que aparezcan por aquí se levanta dame una alegría portero puede ser muchos porteros carlos en hoy el puede ser 3 que me toca hoffman a bauman que diga pero encima interferible y merino por decir antes que no me tocaba puedo ahí última mejora más 80 vamos a abrir después otro sobrecito y no se levanta bueno delantero de la roma abraham abraham mateo ok y lorenzo lateral derecho estamos a mandarlo arriba de las pocas cartas que salvo de las que me van tocando repetidas atención a la calidad que hay aquí es sobre de 20 jugadores más 84 x 3 icono básico medio 87 y me voy a hacer el otro icono que hay en tienda sobre oro jumbo premium sobre oro jumbo premium sobre de jugadores ahora los jumbo premium sobre oro único sobre de jugadores únicos mega sobre pues lo voy a abrir no lo abro que sobre oro único sobre oro único voy a abrir este si toca un caminante abro el resto si no no lo abro luces cámara y no es caminante es panel liner tenemos un la ver no es caminante bueno tenemos un cazador por ahí ha tocado benzema también antes no está mal sancho los jugadores de japón no sé si costaban también monedilla no eran los los de polonia vale alessandro y tal vaya dos descartes alessandro y sancho estos principios de juego valen una pasta que flipas esto vamos a descartarlo por aquí esto también vamos a descartarlo por aquí y vamos a terminar el pack opening por aquí después vamos a abrir mañana posiblemente me voy a hacer el otro icono y vamos a abrir los dos iconos los dos iconos vamos a abrirlo en él en el mismo vídeo que os parece dos iconos dos mejoras de coro a lo loco para el full champion a ver qué nos depara el futuro está probando a pele y la verdad que es una pasada el pelé de medio 86 es una pasada como me toque pelé voy a dar los porteretas así que nada familia nos vemos en el siguiente vídeo espero que haya gustado las mejoras como estáis viendo si merecen la pena pues te piden jugadores oro normales y un único solamente y bueno un jugador de eventos varias medias altas game o black está bastante bien y además si tenéis paciencia para hacer por ejemplo algún sbc por ejemplo como flip o como lo que sea te sale prácticamente gratis porque las medias te las van dando yo la he descartado para no hacer mucho texto aquí pero son jugadores que está bastante bien así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao